Me deleito en ti, en tu voluntad Me deleito en ti, en tu amor Encomiendo a ti Dios mi camino, mi confianza en ti está Encomiendo a ti Dios mi destino, quiero hacer tu voluntad Encomiendo a ti Dios mi camino, mi confianza en ti está Encomiendo a ti Dios mi destino, quiero hacer tu voluntad Me deleito en ti, en tu voluntad, me deleito en ti, en tu amor, me deleito en ti, en tu voluntad, me deleito en ti, en tu amor. Encomiendo a ti Dios mi camino, mi confianza en ti está Encomiendo a ti Dios mi destino, quiero hacer tu voluntad Me deleito en ti, en tu voluntad, me deleito en ti, en tu amor Me deleito en ti, en tu voluntad, me deleito en ti, en tu amor Y guardaré silencio porque tú responderás Y esperaré confiado porque tú me guiarás Y guardaré silencio porque tú responderás Y esperaré confiado porque tú me guiarás Me deleito en ti, en tu voluntad Me deleito en ti, en tu amor Me deleito en ti, en tu voluntad Me deleito en ti, en tu amor Me deleito en ti, en tu amor Lae, 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 lae No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Llévame Señor Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Ay, no sé lo que viste en mí, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Antes que yo te formase Yo te separé Te conocí Antes que vinieras Al mundo Mundo, te santifiqué, te escogí, naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Mundo, nunca digas que no pasas de un niño, mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Mundo, yo conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos, aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Yo borro tu pasado, te llevo a mi futuro, a donde te envíe irás, todo lo que diga tú dirás. Mis palabras están en ti, no temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides, yo estoy en ti, dice el Señor. Básate mi gracia, básate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Básate mi gracia, solo básate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Yo te escogí, para avergonzar los sabios, te escogí, para avergonzar los fuertes, a los que se creen fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Solo básate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Solo básate mi gracia, básate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Yo quiero intimar contigo, ya no te llamo siervo, yo te llamo amigo de mi corazón. Estoy a la puerta y llamo, aquel que abre la puerta y escucha mi voz. Yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Un diálogo íntimo, tú y yo. Estoy en ti, tú estás en mí, te fortalezco para que cumplas el propósito por el cual te traje a este mundo. Lo dice el Señor, te amo. Escucha la voz del Padre y dónde estás. Tengo tantos tesoros para dar, tantos secretos para contar. Tengo tantos tesoros para contar. Tengo tantos tesoros para mostrar, pero no sé dónde depositar. Estoy buscando en quien confiar. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Dice el Señor, estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Será que puedo encontrar en este lugar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acércate a mí y yo me acercaré. Te haré veré. Te haré ver el futuro. Te daré mi gloria. Confía en mí. Como yo confío en ti. Como yo confío en ti, dice el Señor. No desistas de mí. Porque yo nunca desisto de ti. Amado. Amado. Marca los íntimos en este lugar, Señor. Y el Padre te dice esta noche. Y te haré famoso en el cielo. Te mido en el infierno. Si estás conmigo. Si estás conmigo. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Que me ame más que todo, que me ame más que todo en esta nación. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alguien puede responder al Padre. Solo cante. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levante tu clamor. Oh, 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 oh No estoy buscando a los perfectos, estoy buscando a los dispuestos Hay alguien dispuesto aquí, que dice aquí estoy papá, aquí estoy No busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Bendiga el Padre, aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más, mucho más Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Cuenta conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que el cielo y la tierra Tiemblen a escuchar tu voz Es una respuesta Esto es una respuesta ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Decimos oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Los que están atrás No importa el lugar donde estás Solo dile cuenta conmigo Señor Tu tiempo no ha pasado Dice el Señor Yo no me olvidé de ti Yo nunca rechazo a un hijo o una hija Tu tiempo no ha pasado Me deleito en ti En tu voluntad Me deleito en ti En tu amor Encomiendo a ti Dios mi camino Mi confianza en ti está Encomiendo a ti Dios mi destino Quiero hacer tu voluntad Encomiendo a ti Dios mi camino Mi confianza en ti está Encomiendo a ti Dios mi destino Quiero hacer tu voluntad Me deleito en ti en tu voluntad Me deleito en ti en tu amor Me deleito en ti en tu voluntad Me deleito en ti en tu voluntad Encomiendo a ti Dios mi camino Mi confianza en ti en tu amor Mi confianza en ti en tu voluntad Mi confianza en ti en tu voluntad Encomiendo a ti Dios mi destino Quiero hacer tu voluntad Me deleito en tu voluntad Me deleito en ti en tu voluntad Me deleito en ti en tu voluntad Me deleito en ti, en tu amor Y guardaré silencio porque tú responderás Y esperaré confiado porque tú me guiarás Y guardaré silencio porque tú responderás Y esperaré confiado porque tú me guiarás Me deleito en ti, en tu voluntad Me deleito en ti, en tu amor Me deleito en ti, en tu voluntad Me deleito en ti, en tu amor Melodía Y antes que la lámpara se apague Antes que los ojos se cierren Antes que el fuego se acabe Y todo esté perdido, solo en apariencias Se escucha una voz en el silencio Samuel 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 Despiértate Despiértate Samuel 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 No vayas al hombre Corre hacia mí Y yo te mostraré Lo que está por venir Solo quédate Solo quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Dice el Señor para ti Estoy buscando una generación Que no venda mis tesoros Y que no juegue con los santos Estoy buscando Estoy buscando Una generación Que me preste sus oídos Y se interese en mi corazón Gente que crece En el secreto Yo recompenso en público Samuel 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 Despiértate Despiértate Hay mucho que hacer Samuel Samuel No vayas al hombre Corre hacia mí Corre hacia mí Y mostraré Lo que está por venir Solo quédate Conmigo Quédate conmigo Yo canto a una generación En España Que se despierta Se despierta En medio del silencio En medio de la confusión Una generación santa Desesperada por mi voz Y por agradar mi corazón Se despierta Se despierta Sacúdete de la distracción Sacúdete de todos los placeres Que te quitan la mirada de mí Es tiempo de volver Yo quiero intimar Yo quiero intimar contigo Yo quiero intimar contigo Y contarte mis secretos Préstame tus oídos Y las naciones Sabrán Quién soy yo Por gente sencilla Como tú Que quiere obedecer La creación La creación Y anhela La manifestación De los hijos del rey 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 En medio del rey Esta es nuestra decisión, nos quedamos contigo, Señor. Aleluya, Señor, Señor, yo quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar, adorar en espíritu y verdad, revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más. Estar en tu presencia, Jesús. Y aquí estás sentado en el trono. Que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y aquí estás sentado en el trono. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Ya quiero conocerte más. Quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y estar en tu presencia y adorar. Nos despertamos. Levanta tu voz. Revelanos tu gloria. Revelanos. Deseamos ir. Deseamos ir. Deseamos ir mucho más en ti. Y queremos tu presencia, Jesús. Amén. Aguda, daño, Estado. El que está sentado en el crono. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y hacia la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Solo el Alfonso es Al que está sentado diga Al que está sentado Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria No te quedes como un espectador Estás delante del trono de gracia Al que está sentado Vamos, levanta tu voz Expresa tu fe Suelta ríos de agua viva Que sale de tu interior Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Solo así Sea la honra y el poder Sea la gloria Todo ser que respire Adore al Señor Adore al Señor El Dios vivo Nuestro Dios vivo Vivo Tenemos una relación viva Con un Dios vivo Vamos, despiértate tú que duermes Levántate entre los muertos Y te alumbrará Cristo Te alumbrará Cristo Luz de Cristo en este lugar Adora al Dios vivo Celebra aquel que venció la muerte Y resucitó Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Nuestro Dios vivo Dios vivo Dios vivo y verdadero Recibe nuestra adoración Te amamos, te amamos, te amamos Señor Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti, papá Y todo vuelve, cantamos juntos Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Se libre, se libre, se libre, se libre En la presencia del Padre Dale toda la gloria Y sea la gloria Y sea la gloria Y sea la honra y el poder Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Vamos a celebrar que vive en este lugar ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad Antes que yo te formase Yo te separé Te conocí Antes que vinieras al mundo Te santifiqué Te escogí Naciones esperan por ti Corazones anhelan oírte Nunca digas que no pasas de un niño Mira con mis ojos Mis promesas son para ti Yo conozco tus errores y defectos Sé de tus límites y deseos Aún así te quiero usar Soy aquel que de la nada hace todo Aquel que va a cambiar el mundo Yo borro tu pasado Te llevo a mi futuro ¿A dónde te enviarás? Todo lo que diga tú dirás Mis palabras están en ti No temas ni mires atrás Yo sé que tú eres capaz Por eso te escogí Por eso estoy en ti Nunca te olvides Yo estoy en ti Yo estoy en ti Dice el Señor Básate mi gracia Básate mi gracia Yo me fortalezco En tu debilidad Básate mi gracia Solo bastante mi gracia Solo bastante mi gracia Yo me fortalezco En tu debilidad Yo te escogí Para avergonzar los sabios Te escogí Para avergonzar los fuertes A los que se creen fuertes Te escogí Tú eres mío Eso nunca cambiará Tú siempre serás Un profeta de Dios Básate mi gracia Básate mi gracia Yo me fortalezco En tu debilidad Solo bastante mi gracia Báscate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad Yo quiero intimar contigo, ya no te llamo siervo Yo te llamo amigo de mi corazón Estoy a la puerta y llamo, aquel que abre la puerta y escucha mi voz Yo entraré, cenaré con él y él conmigo Un diálogo íntimo, tú y yo Estoy en ti, tú estás en mí, te fortalezco Para que cumplas el propósito Por el cual te traje a este mundo, dice el Señor Te amo Escucha la voz del Padre ahí donde estás Tengo tantos tesoros para dar Tantos secretos para contar Pero no sé dónde depositar Estoy buscando en quien confiar Tengo tanto amor para brindar Tantos diseños para mostrar Pero no sé dónde depositar Estoy buscando en quien confiar Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Dice el Señor Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Será que puedo encontrar en este lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acércate a mí Y yo me acercaré Te haré ver el futuro Te daré mi gloria Confía en mí Como yo confío en ti, dice el Señor No desistas de mí Porque yo nunca desisto de ti Amado Marca los íntimos en este lugar Señor Y el Padre te dice esta noche Y te haré famoso en el cielo Temido en el infierno Si estás conmigo Si estás conmigo Estoy buscando, sigo buscando Una generación que me ame más que todo Que me ame más que todo Que me ame más que todo en esta nación Alguien puede responder al Padre Solo cante Oh, 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 oh oh Levante tu clamor Yo no quiero escuchar más promesas, que nunca vas a cumplir Solo quiero escuchar tu corazón diciendo estoy aquí papá No estoy buscando a los perfectos, estoy buscando a los dispuestos Hay alguien dispuesto aquí, que dice aquí estoy papá Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Diga el Padre, aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más Mucho más, mucho más, mucho más, las voces Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Aquí estoy, no busques más, aquí estoy, no busques más, te amo más, mucho más que todo Cuenta conmigo Oh, 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 oh Es una respuesta, esto es una respuesta Oh, 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 oh Decimos oh, oh, oh Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Señor Cuenta conmigo Los que están atrás, no importa el lugar donde estás Solo dile cuenta conmigo Señor Tu tiempo no ha pasado Dice el Señor Yo no me olvidé de ti Yo nunca rechazo a un hijo o una hija Tu tiempo no ha pasado No me olvidé de ti Ay, lai, 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 lai Lai, 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 lai No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Y me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Llévame Señor Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Llévame Señor Llévame Señor Llévame Señor No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijeras sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Y me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar En ti En ti Y llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Yo encuentro mi lugar En ti En ti En ti Y llévame Señor A tus cámaras de amor A tus cámaras de amor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Y llévame Señor A tus cámaras de amor Y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar Yo encuentro mi lugar En ti La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Audio fluctuates Audio Leslie Audio 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 Uriah Chanko 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 Uriah Chanko